Pronostica el Departamento de Meteorología Municipal sensaciones térmicas de hasta 47 grados centígrados y temperaturas de 37 que irán aumentando al paso de los días, explicó el meteorólogo Antonio Morales Ocaña. Considerando este aumento progresivo, podríamos tener temperaturas arriba de 37 grados centígrados y la sensación térmica pudiera llegar incluso a los 47 grados centígrados. ¿Para nosotros? Sí, para nosotros. Ya en el interior de la península ya también los récords ya rebasaron las temperaturas en Mérida, sensación térmica de 56 grados centígrados y temperatura arriba de 40 grados, pues sí, ya es de riesgo para la salud. Advirtió que ante el inclemente aumento de las temperaturas y las sensaciones térmicas que en Mérida ya alcanzaron los 56 grados centígrados, Quintana Roo no será la excepción y la vida de los más débiles. Empieza a colocarse en riesgo por las radiaciones solares, sin embargo, poco a poco, los organismos están adaptando a este cambio climático y el calentamiento global que enfrentamos. Sí, principalmente la gente que por su actividad tiene que estar al intemperie, el ramo de la construcción, los vendedores que andan en las calles, la gente en determinada hora no debe de hacer actividades al intemperie, como algunas personas que salen a caminar o hacen deportes, deben de dejarlo ya después de las 6 de la tarde cuando ya comienza a declinar y aunque la temperatura no baja mucho, pero la radiación solar ya baja, deja de afectar. Recomendó ingerir abundantes líquidos y vestir colores claros, protegerse del sol y evitar exponerse demasiado de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Desde Playa del Carmen para Notivision, Lourdes Mata.